Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Gracias. Los jóvenes y exitosos actores turcos Barbaktas y Yamur Yüksel confirmaron oficialmente su relación, poniendo fin a los rumores de amor que venían de lejos. La confesión de amor del dúo tuvo lugar en Instagram, una de las plataformas más populares de las redes sociales. Si bien esta sorprendente noticia atrajo la atención de los jóvenes y sus fans, también causó un gran eco en el mundo de las revistas. Barbaktas y Yamur Yüksel continúan desde hace años su carrera como dos de los actores más conocidos y talentosos de Turquía. Los fans del dúo creen que existe un vínculo especial entre ellos desde hace años, y estas afirmaciones parecen haber encontrado por fin confirmación. El dúo compartió con el mundo entero sus momentos llenos de amor y felicidad con sus publicaciones en sus cuentas de Instagram. Barbaktas, uno de los actores jóvenes más destacados de la última época, se ha hecho un nombre gracias a su interpretación en proyectos de éxito. Baktas, que se ha ganado el corazón de jóvenes y espectadores con su estilo de actuación único y su postura carismática, ha demostrado sus dotes interpretativas actuando en una amplia gama de papeles, desde comedias románticas hasta producciones dramáticas. Yamur Yüksel, por su parte, destaca como un nombre que llama la atención tanto por su éxito en la actuación como por su belleza. Yüksel, que ha participado en muchos proyectos importantes a pesar de su corta edad, ha conseguido afianzar su presencia en el sector con su talento y energía. Además de su carrera, se ha convertido en el favorito del público con su comportamiento sincero y franco. La confesión de amor del dúo llegó con un post conjunto en sus cuentas de Instagram. El post incluía fotos de ellos viviendo un romántico recuerdo juntos. Bajo este significativo post, añadieron una serie de emoji emotivos con expresiones románticas y misteriosas como el dueño de mi corazón y el amor está en todas partes. Este sencillo pero impactante mensaje creó expectación entre fans y seguidores. Después de que el dúo confirmara su amor, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo. Famosos y seguidores se unieron en torno a esta buena noticia, transmitiendo sus sinceros deseos de felicidad para la pareja. Aztacs como Almohadilla Bar Yalov y Almohadilla Love Confirmed, fueron trending topics en Twitter y otras plataformas. Bar Bactas y Yamur Yuxel confirmaron oficialmente su relación, poniendo fin a la curiosidad de la prensa y los fans. Los próximos proyectos del dúo y lo que vivirán de su amor se han convertido en objeto de curiosidad. Estamos impacientes por ver lo que esta joven y enérgica pareja conseguirá junta, tanto en sus carreras como en su vida privada. La historia de amor de los queridos y seguidos actores turcos Bar Bactas y Yamur Yuxel se confirmó con un romántico post en Instagram. Este inesperado y agradable acontecimiento añadió un nuevo color al mundo de las revistas. Parece que los bellos recuerdos y éxitos que el dúo vivirá junto seguirán fascinando tanto a sus fans como al público en general. Permanezca atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Gracias!